Yo lo voy a quemar Ya Aquí no va a quemarlo Ay que emoción Atenta cuando saque una hueá Como una bola así Una bolita del mal ¿Sale una bolita del mal? Ahí está, ahí está, ¿la viste? Bien, ahí lo matamos Es la costosa que No sabe ganar, pero bueno Se lo perdimos Este jefe De dos player es fácil De uno es difícil Es caca 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 Ya Llegamos a Vamos a organizar Le vamos a dar pause, de ahí reanudamos Ahí te voy a dar cuenta ¿Viste la parte de nuestro video que dice Muere, muere, muere? Muerte, muerte, muerte Cachaste que la cara murió Un par de veces ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mira, lleno! ¿Qué encontraste? ¡Mira! ¡Ah, estoy sentada! ¡Dios quiero! ¡Estoy sentadita! ¡Mira cómo se siente! ¡Vamos a hacer zoom! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Vamos! 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 Bueno, al menos este se sienta más macho que Leon, po! Sí, por nosotros Sí, Rey Víctor ¿También? ¿Se cruzan las piernas alguna vez? ¡Lima se va a cruzar las piernas! ¡Ah! ¿Todos se sienten en el cristal? ¿Siempre hay un momento en que se sienten? ¡Sí! Sí ¿Qué es para acá? ¡Bien o qué? Curioso Curioso Hay balas de... ¡Hay balas de ametralladora! ¡Cara como! ¡Chururururú! ¡Churururururú! ¡Nos joyeos! ¡Cara aquí hay balas de ametralladora! la joya, la joya la joya, la joya como la voy a tener acá ahí están, ahí están, mira esto te vuelve a estar apuntando todavía hay que echarlo en los videos como mira esto no soy huevona la carita es especial si, si, si bueno hay que ser muy inteligente para las cosas hay que ser adispado chan ooooo el que le cae, le cae el que cacha, cacha chan mucho, es que la buena corre que hay acá? que hay cajas hay balas de ametallora balas de pistola dale cualquier bala chan mucha bala la mucha bala y aquí queda la caca ahí que onda el que se va a ir? ahhh? en que lugar estáis? todavía estoy con la atenta caro con la orgasmica con la orgasmica jajaja jajaja aguanta claro con los gritos que hacen ahhh ahhh youtube a esta hora puede transmitir si, son como la 1 o mas si si estamos en el año de adultos ahhh para el pendejo que la vea en la tarde este video cagó nomas si no hacemos responsabilidad por ningun comentario omitido o lo que sea la ranji no a las drogas no a las drogas si al copete si al copete oh mierda corre 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 uuuu me rosol el churruru es que es uno mali eso es uno gay tu me rosol tiene su tendencia gay que hay ahi no hay hay prueba prueba wea ahi hay que activar esa wea ya caro corre ah verdad que yo tomo yooo ya quien va a subir si y no uuuu ya corrio me cagaste oye aqui hay una arma si me la suda me la suda va deja a ese mono de atras aqui ven como 3 negros no lo tomo de arma no el bicho esta detrás mio no te siguió a ti si porque a mi si pero si estoy adentro aqui no funciona uuuu me la suda uuuu me la suda uuuu me la suda uuuu me la suda ya renuevo la partida uuuu me la suda después de tanta racaso 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 oh mierda porque cuando pasa esa wea corre caro quícala esperamos que el buen abra la puerta y la puerta irisada mierda ahí esta murió si ah toma vale que guaya que bueno aparte de activar la blanquita veis que hay un arma que arma sera a ver vamos a ver hago un rifle pero ya tengo uno asi que no quiero hacer mas bult granada monea y que hay balas de balas de ametrallera caro el ladito había balas de ametrallera ya dale donde caga no esta no esta no esta no aqui desde lejos no hay que ni activar la blanca condes no hay 2 3 4 4 4 2 se era si el resultado de la plataforma ¿Cómo usted le habla? Oye, no, al guatón que aparece con hacha Me sube yo ¿Eso no lo puede matar? Al guatón que aparece con hacha Sube No sé No me acuerdo ese guatón con hacha ¿Qué más? Mueve la palanquita, claro No me acuerdo, el guatón con hacha del Resident Evil 4 No, pues del Resident Evil 5 En los videos aparece con un guatón con hacha Sí, sí lo puede matar Pero cuesta más que la que esta Yo tengo que aguantar Oh, mierda Ah, que lindo No, de cuando se me revienta en la cabeza Salen las weas ¿Otro más? Ya llegaste, Karo ¿Te subiste la plataforma, cierto? Vale, bueno Ya Perfecto Mátalo 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 Aquí se le lo pones con lanzacohetes caros, así que ten cuidado Y acá va la pistola Aquí tenés que ponerte a cubierto acá, Karo No, mañana, querido spray, es que tengo mucho Cachara, cachara aquí ¿Qué pasa? No tengo espacio Nadie me los pasai No, voy a que le pusiste la música satánica del arranje ¡Calmado, calmado, calmado, calmado! Vamos, Karo Mira, escucha, Kami Ya, Karo, acá ha cubierto No, 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 no ¡Gracias!